El libro del Eclesiástico A los que se arrepienten, el Señor los ayuda a volver, y Él reanima a los que pierden la esperanza. Vuelvete al Señor y deja ya de pecar. Póstrate en su presencia y quita los obstáculos. Aléjate de la injusticia y vuelve al Altísimo. Aborrece con toda el alma lo que Él aborrece. ¿Quién alabará al Altísimo en el sepulcro? ¿Como aquellos que le dan gloria mientras viven? El muerto ya no alaba al Señor, pues ya no existe. Es el bueno y sano quien le da gloria. ¿Cuán grande es la misericordia del Señor y su perdón para los que se vuelven a Él? Alegraos justos y gozad con el Señor. Dichoso el que está absuelto de su culpa, a quien le han sepultado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito, y en cuyo espíritu no hay engaño. Alegraos justos y gozad con el Señor. Había pecado, lo reconocí. No te encubrí mi delito. Propuse, confesaré al Señor mi culpa. Y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Alegraos justos y gozad con el Señor. Por eso, que todo fiel te suplique, en el momento de la desgracia. La crecida de las aguas caudalosas no lo alcanzará. Alegraos justos y gozad con el Señor. Evangelio según San Marcos Al salir para ponerse en camino, vino uno corriendo, y arrodillado ante Él le preguntó, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino sólo Dios. Ya conoces los mandamientos. No matarás, no adulterarás, no robarás, no levantarás falso testimonio, no defraudarás, honra a tu padre y a tu madre. Él replicó, Maestro, todo eso lo he observado desde mi juventud. Jesús, fijando en Él su mirada, le amó y le dijo, Una sola cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Después, ven y sígueme. Afligido por estas palabras, se marchó triste, pues poseía muchos bienes. Mirando a su alrededor, dijo entonces Jesús a sus discípulos, Que difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos quedaron asombrados por estas palabras. Pero Jesús de nuevo les dijo, Hijos, que difícil es entrar en el reino de Dios. Más fácil es que pase un camello por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de Dios. Ellos aún se asombraban más y se decían, Entonces, ¿quién podrá salvarse? Mirándolos Jesús dijo, Para los hombres es imposible, pero no para Dios, pues para Dios todo es posible.